Impactante revelación, las 10 ciudades más inseguras de Estados Unidos en estas navidades. En el vasto territorio estadounidense, el espíritu navideño parece enfrentar una encrucijada sombría. Un estudio pionero de la empresa de seguridad doméstica inteligente Vivint ha arrojado luz sobre las oscuras sombras que se ciernen sobre las festividades en el país. Este análisis meticuloso de 182 ciudades estadounidenses ha destapado una realidad inquietante, revelando las zonas donde el riesgo de delincuencia se eleva al sonar las campanas de la temporada. Sumergiéndonos en el abismo de la inseguridad festiva, los intrépidos investigadores de Vivint exploraron más allá de los datos superficiales. Utilizando un enfoque integral, se sumergieron en el vasto océano de información sobre delitos contra la propiedad, patrones de búsqueda en Google y otros factores cruciales de seguridad. La misión, clasificar las 50 ciudades más grandes de los Estados Unidos, arrojando luz sobre aquellas donde las festividades están teñidas de amenazas acechantes. El desgarrador top 10 de la inseguridad navideña. 1. San Luis, el abismo de riesgo, puntuación de riesgo, 62,49. 2. Newark, Delaware, a la sombra del peligro, puntuación de riesgo, 62,46. 3. Salt Lake City, entre las sombras de la inquietud, puntuación de riesgo, 60,20. 4. Denver, donde la festividad se desvanece, puntuación de riesgo, 59,48. 5. Seattle, riesgos que empañan la felicidad, puntuación de riesgo, 59,34. 6. Burlington, dormant, un invierno de preocupaciones, puntuación de riesgo, 58,64. 7. Rutland, dormant, entre las brumas de la inseguridad, puntuación de riesgo, 58,56. 8. Atlanta, festividades con un toque de peligro, puntuación de riesgo, 58,05. 9. Minneapolis, sombras que oscurecen la alegría, puntuación de riesgo, 57,20. 10. Portland, Oregón, entre ríos de riesgo, puntuación de riesgo, 56,95. Este escalofriante recuento coloca a estas ciudades en el epicentro de la tormenta, donde la seguridad se desvanece y las amenazas acechan en cada esquina. Pero, ¿cómo llegó Vivint a estas inquietantes conclusiones? Amigos, en el tejido de su análisis, los investigadores de Vivint no se limitaron a las estadísticas convencionales. Se sumergieron en el vasto mar de datos del Sistema Nacional de Informes basados en incidentes, NIBRS, escudriñaron las tendencias de búsqueda en Google relacionadas con la seguridad en vacaciones y examinaron los grupos de vigilancia vecinal registrados. Las estadísticas de la Oficina Nacional de Seguros contra el Crimen y otros datos de relevancia también se entrelazaron para formar el tapiz completo de la investigación. Entre las 182 ciudades estadounidenses que analizamos, STLUES, MO, Salt Lake City, UD, y Denver, CO, encabezaron la lista de las ciudades más riesgosas para el crimen durante la temporada navideña. Si nos centramos en los factores de riesgo específicos que contribuyen a estas clasificaciones, vemos que las distintas ciudades presentan retos de seguridad únicos, declara enfáticamente el informe de Vivint. Patriotas, el panorama se torna más oscuro mientras las luces parpadean en las ciudades destacadas. La atención se dispara al revelarse las ciudades más vulnerables. El interés se intensifica al sumergirse en los intrincados detalles de la investigación, donde la tecnología de seguridad inteligente se convierte en la aliada esencial para enfrentar estos desafíos. El deseo de seguridad resuena en cada palabra, instando a las comunidades a levantarse contra la marea de la inseguridad. Pero la verdadera acción radica en la conciencia informada y la preparación, donde Vivint se erige como el faro que guía en la oscuridad. Las sombras de la inseguridad no pueden ser ignoradas, y esta revelación de Vivint sirve como una advertencia. En estas ciudades, la temporada navideña lleva consigo el peso de la incertidumbre, pero la luz de la conciencia puede disipar la oscuridad. Atentos a los riesgos, armados con conocimiento, podemos abrazar las festividades con la determinación de desafiar las amenazas y proteger el espíritu navideño que merecemos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos y Feliz Navidad. ¡Gracias!